Hola queridos amigos de Jamster Music, nos encontramos aquí en Charlie's en Calle Ugarte 109 para comunicarles que este día sábado, este sábado chicos, a las 8 de la noche estaremos transmitiendo el programa nuevamente y entrevistando a uno de los grandes de la música arequipeña un gran compositor, gran amigo, talentosísimo, Diego Segura así que estaremos con el Liguito hablando de sus canciones, de su producción musical él además es pintor, así que nos va a regalar algunos cuadros esa noche, los vamos a sortear y les tengo otra noticia muy buena queridos amigos, porque vamos a sortear esta botellota de ron entre las personas que vengan a la transmisión les comento, es Ugarte 109, en pleno centro de la ciudad, tómale un pantallazo muestras tu pantallazo cuando vengas a la transmisión y nosotros entre las personas que muestren este pantallazo estaremos regalando esa botella de ron, además por ahí me han dicho que de repente van a venir algunas personas auspiciadoras a regalar más traguitos, así que vamos a estar regalando shots también durante el programa y los esperamos este sábado 8 de la noche aquí, en Charly's, con el genialísimo, el gran, el talentosísimo Diego Segura, solamente aquí en Jamster Music